Entramos ya en materia con sostenibilidad para todos los públicos. En esta sección vamos a tratar de explicar de manera periódica qué es la sostenibilidad y la responsabilidad social. Algo de lo que todo el mundo habla, pero que no parece que esté claro lo que significa de verdad. Tomás González Cruz es un experto en organización de empresas, profesor de la Universitat de València, director de la Crátedra de Empresa y Humanismo de la misma universidad. Trabaja en explorar, en escuchar, en aprender y en compartir todo lo que sabe de sostenibilidad y responsabilidad social y también transmitirlo a las empresas y a la sociedad. ¿Qué tal Tomás? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí de nuevo. Ya hablamos en tu anterior visita de lo que son la sostenibilidad y la responsabilidad social, pero vamos a empezar recordándolo, si te parece. Sí, pues si recordáis, dijimos que la sostenibilidad era un concepto más amplio que la responsabilidad social y que abarcaba de manera equilibrada tres dimensiones que eran la sostenibilidad social, la medioambiental y de la mano la sostenibilidad económica a través de un buen gobierno corporativo, un buen gobierno de las empresas. Y ese enfoque en la sostenibilidad es un enfoque que está siendo impulsado de manera determinada, muy determinada y además de manera liderando a nivel global por la Unión Europea. Imagino que será uno de los planes que está dentro de la Agenda 2030 también, este tema. Lo que hace Europa en su momento a través del Pacto Verde es adoptar la Agenda 2030 y convertirla en uno de los ejes de desarrollo futuro de todo el espacio común europeo. Vamos a adentrarnos en materia de lo que queríamos hablar hoy. Tomás se habla mucho de las memorias de sostenibilidad. ¿Qué son exactamente estas memorias? Podríamos hablar de qué son hasta ahora y qué van a tener que ser en el futuro. Hasta ahora una memoria de sostenibilidad básicamente es un documento en el que las empresas hacen un reporte, hacen público, hacen un ejercicio de transparencia y hacen público cuáles son sus esfuerzos en pro de la sostenibilidad, como dijimos en la primera vez, la sostenibilidad ya sin apellidos, es decir, sin necesidad de tener que volver a decir social, medioambiental, etcétera, etcétera. De tal manera que anualmente, igual que presentan sus cuentas, presentan esta información. Hasta ahora las empresas más grandes han venido obligadas a nivel europeo, las empresas de más de 500 empleados y a nivel español las de más de 250, venían obligadas a presentar esa memoria de sostenibilidad junto con sus cuentas anuales y además venían obligadas a verificar esas memorias por parte de un tercero. Esto es lo que era hasta ahora. ¿Qué tiene que ser a partir de ahora? Bueno, pues desde la directiva de diciembre de 2022 ocurre lo siguiente. En primer lugar, la directiva baja el número de empleados a 250, en este caso España ya estábamos preparados, y también dice que las pymes cotizadas tienen que elaborar memoria de sostenibilidad. Las pymes cotizadas en España son muy poquitas, pero en otros países de Europa sí que son un tipo de empresa un poquito más común. Y también lo que ofrece Europa es un marco de referencia para elaborar esas memorias de sostenibilidad de tal manera que se gane en homogeneidad respecto a lo que se reporta, respecto a lo que se cuenta, la estructura de lo que se cuenta, en cómo se cuenta. Y otra novedad importante es que está en ciernes un registro europeo donde estas empresas que vendrán obligadas por esta directiva tendrán que depositar sus memorias de sostenibilidad. Tengo entendido que no todas las empresas están obligadas a hacerlo. No sé si esto es cierto o no. Claro. En teoría, y digo en teoría, la mayor parte de las empresas europeas, que son pymes de menos de 250 y sobre todo microempresas, vienen a representar por encima del 90% de las empresas, teóricamente no están obligadas. Es decir, la directiva que ya ha sido traspuesta no las obliga. Sin embargo, digo teóricamente porque en realidad sí que están obligadas, las circunstancias sí que las están obligando. ¿Por qué? Porque existe, por otro lado, una taxonomía financiera que hace que cuando van a pedir financiación al sistema bancario les pidan información sobre sostenibilidad y porque muchas de ellas están integradas en cadenas de suministro donde las empresas clientes que sí que están obligadas van a venir obligándolas a elaborar ese tipo de memorias. Por tanto, podrían... A lo mejor quizás no obligándonos, pero sí solicitándoles, ¿no? Que para entrar en... Para poder permanecer en la cadena de suministro van a tener que empezar a hacerlo. Por tanto, teóricamente, legalmente no están obligadas, pero en la práctica sí que ya viven dentro de un contexto donde sí que vienen obligadas a no solo elaborar las memorias de sostenibilidad, sino a empezar a gestionar la sostenibilidad. No es obligatorio para las empresas pequeñas, pero es importante que hagan sus memorias de sostenibilidad. ¿Para qué sirve esto en las pymes? A ver, es importante dos cosas. Uno, que cambien la mentalidad de una mentalidad de puro cumplimiento, donde muchas veces el directivo lo que nos viene a preguntar es ¿esto cuánto cuesta? ¿para cuándo es obligatorio? ¿y qué va a pasar si no lo haga? Es decir, de ese enfoque en el que todavía hay algunas empresas de ¿cumpliré con esto cuando me vea obligado a hacerlo? Pues pasar de ese enfoque de puro cumplimiento a un enfoque proactivo donde tienen que empezar a ver la sostenibilidad como una dimensión crítica para su futura competitividad. Por un lado, es decir, o son sostenibles o no serán, y dos, como una oportunidad para, vía innovación, abrir mercados que a día de hoy no existen, abrir oportunidades de mercado para estas empresas que a día de hoy no existen. Este sería el primer cambio. El segundo cambio, empezar a reportar la sostenibilidad de una manera integrada con el negocio, no como algo más. Normalmente, y hasta ahora, cuando los especialistas, los consultores, venían a una empresa interesada en hacer una memoria sostenible, lo primero que les decían es, tú cuéntame lo que haces porque estoy seguro de que ya haces muchas cosas y que eres sostenible. Bueno, hay que dar ahí un cambio donde ya no solo se trata de contar lo que haces, sino de plantearte, a partir de un diagnóstico, en función de lo que haces, es plantearte unos objetivos y ser capaz de demostrar que lo que haces está impactando en un mejor cumplimiento de esos objetivos. Te pongo un ejemplo muy cortito. Si yo hago un esfuerzo por cambiar mis instalaciones eléctricas para mejorar los consumos, además de contar que lo he hecho, tendré que ser capaz de, a través de algún tipo de indicador numérico, demostrar que mi consumo eléctrico por unidad producida ha bajado. Ha bajado. Entonces, ese es un poquito el cambio que tienen que ir dando. ¿Dónde encuentran los mayores problemas las pequeñas y medianas empresas a la hora de hacer estas memorias? Como tú decías, ¿no? Se trata de reflejar no solo lo que estás haciendo, sino lo que voy a hacer o lo que me reporta, ¿no? Hacer todo esto. Pues yo te diría que las mayores dificultades son, y te las voy a tratar de dar por orden, en primer lugar, es verdad, es cierto, que la normativa europea todavía no ha pensado en este tipo de empresas. Ellos mismos lo reconocen, se están poniendo a pensar en ello. Entonces, muchas veces estos sistemas de reporte no están adaptados para el tamaño de este tipo de empresas, y sobre todo para los recursos de los que estas empresas disponen para cumplir con estas normativas. Esta sería la primera barrera. Una segunda barrera que he mencionado antes es la barrera mental, de empezar a verlo como una obligación, que algún día tendré que cumplir, pero que mientras no sea obligatorio, mejor lo evito. Y la tercera sería dotarse de esos sistemas de gestión que les permitan empezar a manejar de manera proactiva la sostenibilidad. Si me permites, Valencia en esto es una excepción, porque a raíz de un decreto de diciembre de 2022 se planteó el registro de entidades valencianas socialmente responsables, del que creo que hablamos la otra vez, que ya tiene 40 empresas registradas, y que es un sistema que ha sido pensado desde el principio para las empresas de cualquier tamaño y sector industrial, con la ventaja de que, además, si lo consiguen, están registrados y tienen, digamos, una manera de demostrar que son sostenibles. Esto es mucho mejor para ellos, ¿no? Si desde el inicio se piensa en ellos para poner en marcha todo esto... Claro, claro. Es decir, entonces, tienen ya la herramienta, tienen ese registro que a nivel europeo todavía no se ha puesto en marcha, tienen un sistema de indicadores que está adaptado para su tamaño y quizás lo que les faltaba era algún tipo de herramienta o de plataforma que les ayude a recoger de manera sistemática la información para poder elaborar esos reportes. Y bueno, y ahí también hemos tratado de ir avanzando. ¿Qué herramientas existen para ayudar a las pymes a confeccionar estas memorias? Pues mira, en concreto, desde la cátedra y desde hace tres años, con el apoyo de la AVI, bueno, ahora del IBACE, sabes que hubo el cambio, estamos desarrollando, estamos ya en la última fase de desarrollo de una herramienta, de una aplicación web que se llama Report for Good y que, básicamente, apoyándonos de momento, es una herramienta en desarrollo en el registro, en los indicadores del registro valenciano de empresas responsables, lo que hace es que la recogida y la organización de esa información sea muy fácil, sea muy visual, es una herramienta que la hemos pensado para que, incluso, muchas veces, el gestor administrativo, que es el que lleva todos los datos de la empresa, sea el que pueda, con la ayuda de la propia empresa, tener ese primer diagnóstico y, a partir de ahí, que las empresas, de manera muy sencilla, se hagan, se planteen unos objetivos medidos de dónde quieren estar al año que viene y se puedan plantear una serie de líneas de acción a ejecutar durante ese año, de una manera muy dinámica, muy sencilla, muy visual y, sobre todo, adaptado, insisto, a esas empresas de 5, 10, 9, 25 trabajadores que son las más abundantes y las que, a día de hoy, experimentan esa mayor dificultad. Entiendo que se estarán mejorando las funcionalidades, de la aplicación y todo esto, de cara al futuro también. Claro, es decir, vamos a ver, ahora tenemos una primera versión, esto es como todo, que ya está funcionando, ya tiene las primeras empresas que están trabajando, con ello, pero, como toda herramienta, hay que irla puliendo. Por ejemplo, ¿qué queremos hacer este año? Pues facilitar, a través de una aplicación dentro de este ecosistema, porque Report for Good, más que una aplicación, es un ecosistema de trabajo, hacerles muy fácil algo que, cuando se les cuenta, les resulta muy lejano las famosas matrices de doble materialidad, que es algo tan sencillo como pensar cómo impacto yo en la sociedad y en el medioambiente, pero al revés también, cómo me puede impactar a mí un cambio medioambiental o un cambio en la sociedad en mi negocio. Bueno, pues hacer ese ejercicio, que para las empresas más grandes es más sencillo, porque cuentan con recursos especializados, plantearles un patrón de trabajo, una serie de cuestiones, de preguntas, que siguiéndolo y de manera natural y sencilla, ellos podrán tener ese diagnóstico. Pues iremos contando cómo evoluciona todo esto en sostenibilidad para todos próximamente. Muchísimas gracias, Tomás. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Gracias.